Música Continuamos en Señal Informativa y agradecemos la visita en el estudio de Héctor García Curiel, es el director de la inmobiliaria universitaria, fue reconocido el polígono del Centro Cultural Universitario por la forma en que se ha llevado a cabo las buenas prácticas que se han tenido en su desarrollo y bueno, él nos contará qué implica esta certificación. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias, un saludo a todos, auditorio. Bueno, cuéntenos de qué se trata este reconocimiento que recibe este proyecto. Que debe ser uno de los más ambiciosos en materia cultural, no solamente en Jalisco, sino en el país, ¿no? Sí, cómo no, de hecho, tanto en materia cultural como en materia de desarrollo urbano, es un proyecto que, primero, es el polígono intraurbano más grande en desarrollo en el país, con la mejor infraestructura cultural y educativa del país, y esto fue reconocido por el gobierno federal mediante esta certificación como polígono urbano estratégico. Es un trabajo que se ha venido desarrollando desde el 2012 y justamente valora todas las prácticas que se han desarrollado y todos los proyectos que en el mismo se han venido desarrollando. Es un proyecto de integración y de cohesión de todo el territorio que se certificó que fueron 456 hectáreas. Es prácticamente un distrito urbano de Zapopan. Más o menos para que geográficamente nos ubiquemos de dónde a dónde. Digamos que es toda la parte central del municipio de Zapopan, que va desde la avenida Laureles hasta el periférico, hasta Enrique Díaz de León, y esto suman las 456 hectáreas. Hay que recordar que ahí tenemos dos de los principales centros universitarios de la Universidad de Guadalajara, todo el distrito cultural y una zona de contrastes de alta marginación y de desarrollo urbano con un desequilibrio. De tal suerte que esta certificación lo que va a atender es a tratar de equilibrar todo este desarrollo y hacer un desarrollo sustentable en términos urbanísticos. ¿Qué implica un reconocimiento como estos? ¿Le permite acceder al proyecto a más recursos? Sí, indudablemente que hay en gestión apoyos y recursos que permitan financiar todo el desarrollo, créditos a la vivienda, por supuesto, apoyo para obras de infraestructura, de mejoramiento urbano y sobre todo para potencializar todo el tema del que el distrito se trata, que es un tema de cultura y de educación. Es un desarrollo realmente único en el mundo y, como lo decía al principio, es el desarrollo de mayor importancia a nivel nacional intraurbano. Es un desarrollo conectado por las líneas de transporte público. Hoy, con la próxima puesta en funcionamiento de la línea 3, va a ser un desarrollo conectado prácticamente con todo el área metropolitana de Guadalajara. ¿Implicaría también que se ampliara el proyecto para traer beneficios a los vecinos, por decirlo de alguna manera? Sí, la certificación lleva implícito una serie de apoyos y de crédito a la vivienda para acciones de mejoramiento en todas las zonas próximas a este distrito. Realmente trae un paquete importante de acciones de mejoramiento a la vivienda en todo el polígono del distrito cultural en estas 456 hectáreas. ¿Podríamos citar algunos ejemplos del impacto que tendrá este desarrollo precisamente en las colonias aledañas? Sí, indudablemente va a mejorar la calidad de vida, va a promover mucho, sobre todo, el tema de la cohesión social, va a generar mejores indicadores de seguridad en virtud de que se va a re-densificar la zona. Esto es, más gente va a venir a vivir al centro cultural, a todo el polígono del distrito cultural y esto hará, sin lugar a duda, una ciudad mucho más segura. Tenemos un equipamiento educativo y cultural que permite que la gente viva y desarrolle todas sus funciones dentro de este polígono sin tener que tener tiempos de traslados como hoy se tienen, digamos, gente que vive en Tlajumulco y que se tiene que trasladar hasta dos horas en transporte público, que son tiempos realmente muy costosos para la familia, para las personas que hacen esto y que hoy, dentro de un contexto de la educación y de la cultura, van a poder vivir en una ciudad que está compacta y conectada. Creo que son de los principales beneficios en el tema de lo urbano. Y este desarrollo continúa. Sabemos que hay, digamos, la expectativa o el plan, el proyecto de la Universidad de Guadalajara para continuar integrando algunos de sus centros en toda esta área. Sí, justamente el proyecto de todo el plan maestro Belénes contempla futuros crecimientos en el ámbito educativo, en el ámbito cultural y, por supuesto, también en el ámbito urbano. Todos los equipamientos que se están haciendo son equipamientos públicos para la ciudad, pero sobre todo de un impacto distrital y regional. Hay que recordar que todo el equipamiento cultural que ahora se encuentra en la zona tiene un impacto metropolitano importante. Todos estos espacios para la cultura son para goce y disfrute de todo el ámbito metropolitano, inclusive de carácter regional. Al Auditorio Telmex viene gente prácticamente de todo el occidente del país y a los centros universitarios vienen estudiantes prácticamente también de todo el occidente del país y del Pacífico Mexicano. Aprovechando su visita, ¿en qué va el Centro Cultural Universitario? Nos hemos acostumbrado ya prácticamente a vivir con sus avances. ¿En qué va y qué hace falta al momento? Bueno, va en un proceso de consolidación. Prácticamente ahorita el edificio que está en construcción es el Museo de Ciencias Ambientales, que ya lleva, por cierto, un avance muy importante en su obra, alrededor del 60% de la obra civil. El Museo de Ciencias Ambientales justamente... Es el que completa, ¿no?, ya el proyecto. Es el que completa todo el equipamiento ya cultural. Después de esto, siguen todas estas acciones de vivienda, sobre todo, y de equipamiento y servicios. Está terminada ya y en operación el conjunto de artes escénicas, que ha sido también todo un éxito cultural. Ha tenido, pues, grandes eventos. No se diga el Auditorio Telmex, la Biblioteca Pública del Estado, el Centro de Investigación Transdisciplinaria, el CITRANS. Creo que los dos centros universitarios... Creo que dentro de la República es un desarrollo que no tiene comparación con nada... No hay nada parecido en México, con una vocación, insisto, educativa y cultural en un ámbito intraurbano. Creo que eso es lo más importante de esto. La gente que vive próxima a todo este distrito va a poder gozar del acceso libre a todo esto con mucha facilidad. Hay un tema que siempre sale o se pone en la mesa cuando hablamos del Centro Cultural Universitario y es estos cuestionamientos acerca de si la universidad no tendría que dedicar el recurso que se invierte en este tipo de proyectos, en generar más espacios. ¿Cómo se financia un proyecto como el Centro Cultural Universitario? ¿Y si tiene algo que ver con el recurso que tendría que ir para educación? No, bueno, todo el recurso que se requiere para la inversión cultural ha sido recurso gestionado específicamente para la gestión cultural. No es un recurso que se desvía de ninguna manera de las actividades o del presupuesto educativo. Son presupuestos totalmente diferenciados y todo lo que se ha hecho en materia cultural ha sido justamente de inversión pública, pero con presupuestos asignados específicamente para partidas culturales, que también, hay que insistir, son de las labores sustantivas de la universidad, la promoción y la difusión de la cultura. Esto hace justamente que el Distrito Cultural tenga una riqueza y un soporte universitario de la mayor importancia. Y en esto supongo que dentro del proyecto habrá espacios que sean autofinanciables una vez que funcionan, pero hay otros, supongo como la biblioteca, que necesariamente tienen que recibir mantenimiento, ¿no? Sí, justamente este tema de la certificación obedece a lograr ese equilibrio y a promover la inversión privada que permita que con recursos de inversión privada se puedan generar flujos suficientes para poder tener presupuesto para la operación de todos estos equipamientos que indudablemente requieren presupuesto para su operación y que la manera de hacerlos viables es generando estos flujos a partir también de estos modelos económicos de coinversión privada. Además del Centro Cultural, ¿qué viene en materia inmobiliaria para la Casa de Estudios? Bueno, pues viene desarrollo de vivienda, creo que desarrollo de áreas y espacios comerciales. El Distrito Cultural y la certificación implica hacer ciudad y hacer ciudad implica tener todo lo que una familia requiere al alcance de distancias que sean transitables, que sean caminables dentro de un espacio que son estas 176 hectáreas. Entonces, realmente viene todo este desarrollo de hacer ciudad dentro del Centro Cultural. Hay otro punto en donde hay inquietud que es la normal, el edificio de lo que era el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en particular la Facultad de Derecho. ¿Hay planes inmobiliarios para este lugar? Sigue siendo el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Hasta ahorita no hay ningún proyecto diferente a que siga siendo la parte que está funcionando ahí del Centro Universitario. Porque se había especulado que sí iba a haber vivienda, que sí se iba a integrar a otros proyectos que hay en la zona. No, no hay proyectos. Yo creo que Guadalajara está teniendo un cambio y una dinámica importante, sobre todo en el ámbito urbano. Y no nomás Guadalajara, hay que recordar que todas las ciudades de México han sido de una expansión horizontal grave, muy delicada, en la que tenemos que repensar la ciudad y tenemos que ver la manera de cómo hacer una ciudad mucho más compacta y mucho más conectada. En ese sentido, yo creo que no nomás los polígonos como la normal, sino muchos polígonos que estén conectados a través de líneas de transporte público, deberán de ser repensados para la redencificación con las vocaciones que cada uno tenga ya de por sí, ¿no? Cuando se terminen de mudar los estudiantes o las escuelas y facultades que están en este centro, ¿hay proyecto de vivienda? No, seguramente que habrá que hacer estudios y proyectos para ver qué espacios universitarios tendrán que ocupar esto. Hasta el momento no hay ningún proyecto de vivienda en esa zona, pero, insisto, no nomás ese espacio. Toda la ciudad tendría que repensarse para desarrollar una redencificación en todo lo largo de las líneas de transporte público. ¿Hay alguno de los edificios que tenga valor arquitectónico especial? Se hablaba del de derecho a este edificio semicircular que... Sí, bueno, pues es un edificio que es un ícono, además, dentro de la ciudad. Y yo creo que es un edificio que se tiene que respetar. Es un edificio del arquitecto Salvador de Alba y yo creo que es un ícono dentro de la ciudad. No, las ciudades se transforman, se adecúan, se desarrollan. Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer en Guadalajara. No tenerle miedo a ese desarrollo, por supuesto, tomando en consideración todos los aspectos de conservación del patrimonio histórico arquitectónico de la ciudad. Y eso es lo que la universidad siempre estará salvaguardando. Muy bien, muchísimas gracias. Le agradecemos su visita. Y bueno, ahí está el reconocimiento, retomando el tema inicial y principal de la conversación sobre distinto cultural universitario. Gracias. Un gusto siempre. Muchas gracias, Héctor García Curiel, director de la Inmobiliaria Universitaria. Nosotros hacemos una pausa, regresamos, tenemos más información.